¡Suscríbete! 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 Pertanyaan juga untuk regulasi musim depan itu apakah akan sama seperti musim ini atau seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertama, bahwa yang di belakang dulu ya ya, kaitannya dengan kick off juga memang kita sudah melakukan di tambahan 9 proses ini juga sudah paralel kita jalankan. Nah, kenapa ini harus kita sampaikan? Karena memang, pertama klub ini butuh kepastian. Bukan hanya klub sponsor dan lain-lain butuh kepastian. Dengan kepastian 3 dan kick off kita yang sudah ditambahkan atau 9. Itu, paling tidak memudahkan klub membuat budget kemudian sponsor juga istilahnya cross the budget dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan regulasi. Ya, regulasi memang terima kasih. Masih ada yang perlu pendalaman sedikit. Terutama kaitannya dengan pemain asing dan seterusnya. Karena buat Liga Indonesia sebenarnya interaksi kita beri kepada seperti apa regulasi pahal dan yang IFC terbinkan. Ya, jadi PR sedikit lah. Kita beri kembali dengan investasi. Nah, kemudian kaitannya dengan kelp-lessencing. Kelp-lessencing di awal musim lalu memang kita sudah stated untuk menjadi satu sangat penting bagi klub-klub membuat barang-barangnya revolusi berkaitannya dengan kehalusan organisasi yang harus lengkap. Nah, dalam perjalanan PEMRAM masih banyak yang bolong-bolong. Nah, setelah kita verifikasi kebolongan-kebolongan yang ada di kelp tadi yang hanya 8 ya, masih menisahkan sebenarnya itu 7 lagi plus 3 lagi. Nah, dalam pelaksanaan regulasi atau asistensi di kelp-lessencing yang kemarin Liga 2 pun yang akan promosi kita sudah asistensi. Ya, memang Liga 2 yang promosi sebenarnya juga sudah menyampaikan beberapa poin untuk apa namanya membuat kelp-lessencing seperti yang harus saya lakukan. Tetap, pada pelaksanannya masih banyak nah, oleh itu karena ini menjadi keharusan dan kita juga sudah sampaikan di musim yang lalu kelp yang masih bolong akan kita kesempatan sanksi sanksi administratif ya, secara finansial akan kita potong seperti apa yang sudah kita sampaikan bahwa kontribusi yang fix dan variable variable-nya dia kena sanksi ya, nah kemudian tentunya bukan hanya sanksi yang harus kita berikan sanksi ini akan kita berikan kepada klub-klub yang memenuhi jadi kita punya volta variable kontribusi kemudian kita impor kepada yang memenuhi teman-teman. bagi yang belum memenuhi, ya kita lakukan asesensi ya, karena kalau portalnya AFC kan sudah tidak bisa kita terjadi ya kan tetapi untuk asistensi atau pendalaman perbaikan klub-klub yang belum lolos itu yang akan kita lakukan karena memang kalau dibongkar lebih dalam banyak yang poin kekurangannya kecil karena ya mungkin kurang atensi juga dari pemilih klub dan juga official klub yang menjalankan operasasi ini nah, karena itu musim depan ya gak ada kompromi ya kita udah sampaikan sama PSSI bahwa musim depan kita akan bukan hanya secara finansial yang akan kita saksi namun kurang atas ini jadi kalau kita lihat di tier sanksinya itu kalau yang merah itu marah mungkin yang kuning bisa dipangkat yang parah kita kurangi 3 2 poin yang kuning kita kurangi 1 poin ya kan yang lolos bahkan menikmati finansial dari potongan-potongan nah sehingga musim depan kita punya keakinan dan optimis ya pasti 18 klub ini akan tarap untuk kita nah oleh karena itu PSSI sudah melimpahkan semua departemen telepresisi untuk bisa kita fasilitasi di pendapatan kemudian oke terima kasih terima kasih terima kasih oke oke memang financial control ini perlu pendalaman lebih dalam kembali dan kita benchmarknya sudah 1 tahun lebih ya banyak referensi-referensi kaitannya dengan financial control tadi mungkin kalau lebih dikenalnya adalah salary cap ya atau financial family ya kenapa kita menggunakan financial control ya pertama ini interaksi dan kaitannya dengan yang namanya televisensi di dalam televisensi ada satu aspek financial nah financial inilah yang akan kita kontrol seberapa besar yang namanya apa revenue dan seberapa besar expensesnya kalau nah kesimbangan inilah yang akan kita kontrol kita sudah membentuk namanya financial control body untuk memastikan bahwa semua financial yang dikeluarkan oleh klub ini sesuai dengan apa yang akan diproyeksikan nah itu pola kita nah itu kalau nanti teman-teman mau lihat kita akan lakukan di musim depan ini kemudian di klub sendiri kita juga sudah beberapa kali melakukan pendalaman dan inilah yang tepat sekarang ini untuk bisa kita terangkan ada cap ada pantasannya juga di dalam ya tahun ini kita cap 50 miliar klub itu maksimal belanja pemain nah kalau hanya cap-nya saja sementara tadi kontrol secara finansial mungkin nanti akan ada under table dan sebagainya oleh karena itu kita masuk di dalam financial control tadi di financial control body sendiri ada unsur PSSI ada unsur 3 dan unsur akuntan publik yang independen sehingga access papers-nya juga bisa tercapai oke terima kasih baik ada LH Pro Academy belum ya sorry jadi LH Pro Academy musim depan kita akan menjalankan 3 tier 16 18 dan 20 ya polanya akan jauh lebih baik daripada musim kemarin dimana musim kemarin itu hampir 6 bulan ya 5 bulan setengah tepatnya musim depan ini kita akan menggunakan durasi sampai 6 dan 7 bulan bahkan kita lagi rancang apa namanya skema yang ada nah selain LH Pro Academy yang akan kita jalankan kita juga sudah beberapa kali berinteraksi dengan beberapa konsultan kaitan dengan grassroots untuk memastikan bahwa sistem pelaksanaan LH Pro Academy musim depan ini jauh lebih baik dari yang dilakukan sekarang ini karena kita sudah berinteraksi dengan INSPAN dengan ekono kemudian ada juga yang dari Perancis belayah nah nanti kita lihat ke depan satu bulan ke depan kita pasti akan sudah memastikan kita akan berbicara sama dengan siapa untuk memastikan dari kenapa diganti tadi pertama 16 muaranya ke dimasional 17 18 muaranya ke dimasional 20 kemudian yang under 20 ini muaranya untuk persiapan ke kemudian kita juga akan mengenalkan mulai musim depan untuk Liga 2 kita perkenalkan untuk juga mempersiapkan LH Pro Academy under 16 supaya Liga 2 siap untuk mempersiapkan diri musim-musim berikutnya jika mereka masuk ke Liga 1 seperti Mas Suki Assalamualaikum Assalamualaikum Tuhan saya Hadid untuk Pak Ayah dan Pak Ferit Tadi kalau saya tidak salah dengar Pak Ayah Haji bernama ketika pialan pembangunan kami langsung terapi pialan no 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 Muchas gracias. 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 Muchas 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 gracias. Talinh- con todo el contrario ya saben pero ya no nos preocupemos debemos de jugar y debemos tener talento no nos queremos porque por ejemplo a la provincia podemos ver que el país que me hagan ahora Esto es lo que pasa, si un país como en Croacia solo tiene estabilización de talento, como en Indonesia, eso significa que debemos ser amados a seguir hacia abajo. ¿Por qué? En Pro-Academy ahora ya no solo está en Liga 1, Liga 2 para U16, porque debemos ser amados a seguir hacia abajo. ¿Puedo tener que ser para más? ¿Por qué? ¿Puedo tener que ser más? ¿Puedo tener que ser más? Si no me gusta, pero sí sí. ¿Puedo tener que ser más? ¿Puedo tener que ser más? ¿Puedo tener que ser más? P.S.C. y de la Comunidad. Pada Comunidad, el courtista del PSO en el 10 de julio de la tarde, de la vez que estamos esperándonos el PSO. ¿Qué es la situación con la crisis en el país con la COVID-19 en el país? ¿A que el gobierno de la ciudad de África? En 2017, la crisis se ve la situación muy bien. Es lo primero. ¿Qué es la crisis con la crisis con la COVID-19 en el país? ¿Qué es la crisis en el país con la COVID-19 en el país? y el caso de los detalles, en particular, el valor de la construcción de la construcción de las instituciones de construcción. El compromiso de la construcción de Astrof, lo que yo he mencionado antes. A pesar de la construcción de la construcción de 300 a 500 millones de dólares, yo creo que es mayor en el mundo de la construcción de la construcción de la construcción de las instituciones. Pero eso es una explicación en la que el señor Sefjen me aseguró que de 500 millones de dólares hay más de 100 millones de dólares para cómo ejecutar el director de las técnicas de las técnicas de las técnicas de las técnicas de las técnicas. Entonces, vamos a buscar technical director de Pusat Así que ellos tienen una policía o preparación de sistemas que nos hacen Luego, si se preguntan cómo en 3-3-4 Sama, en el momento que nos hacen propósito En el momento que tenemos un acuerdo con Pak Ito Gracias por el trabajo de Bapak Presiden Para revisar el Permendagry 22 de 2011 En el rato para los hogares se remonte por los hogares Para el servicio de 3-3-4 para los hogares Se volverá a los hogares Luego el sistema que hemos cumplido Diz lo que tenemos que comunicarse Qua comienzo que hacemos Es igual que si hablamos de cómo la construcción de la competencia en el fondo, es igual. Yo creo que justamente tenemos que tener cuidado de la cultura. Ahora, es el primer lugar, la cultura también está empezando a la que se llama el grassroots. Desde la edición de 12 o 14, que se ha ido a la 8. Entonces, esto es como esto, vamos a hacer. no puede hacer remuner de laanza solo desde arriba o desde abajo pero si el desarrollo si слышimos o si tuvimos verdadera del compañía que no pueden ver por eso porque como grandes tenemos que volver y entonces las aguas y problemas en la mata internacional también puede ser porque eso Nosotros podemos ver que en Vox Nova también hay algunos jugadores de luar negros que están abiertos. Y yo pienso que PSSI es muy transparente para los jugadores. Hay jugadores como jugadores como jugadores como jugadores como jugadores como jugadores. Y luego, cuando Vox Nova y Vox Idrassafri decidió a los jugadores, que todos los jugadores que se convierte son jugadores. Vox Idrassafri también se convierte en 2 o 3 jugadores que se convierte en Indonesia. Esto no se convierte en el escenario de jugadores, sino que se convierte en el escenario de jugadores. Así que no hay una aplicación de jugadores que nos ponen 150 jugadores que se convierte en la consulta para los jugadores como jugadores. Teaturno como jugadores, 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 jugadores y jugadores. Gracias por ver el video No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y el apoyo de mi apoyo, me ayudan a apoyar a apoyar. Pero si vemos los acontecimientos que suceden durante el año pasado, yo creo que en la introspección de nosotros, solo estamos bien. Hay muchos que ocurren aquí, lo que esperamos que todos los apoyar a apoyar hemos tenido que trabajar en el apoyo de suporte para que no se abone la vida. Nosotros hemos tenido la información sobre el apoyo de la vida. Pero nosotros nos hemos dado la oportunidad para la vida. Yo le dedico que el juego de la bola no es la diferencia de la actividad del apoyo de suporte a las personas en otros países, no, 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 no. O sea, con el filipino, también estamos en cambio. ¿Cómo podemos mostrar? Cuando jugamos en filipino, jugamos. El jugador de indonesia es más. El jugador del jugador del jugador, como el jugador del jugador. El jugador de indonesia también está en el jugador de indonesia. El jugador de PSSI también aseguró que jugador de jugador, nosotros estamos en el jugador de pulga, le metemos en el jugador, nosotros estamos en el jugador de resa. Y nosotros estamos en un jugador de paz. Y es que nos quiero que este jugador de arena, como la que refuerza el jugador de compas岁. Estus jugadores de limitación, podemos comparte y encuentros. Hay faculty, te suabes. Baik traje las que bringe hijos de su cuerpo, Todo es seguro. Si el gimnasio nacional es necesario, el gimnasio tiene que ser posible. Tenemos que decir que sepaq pola que sea seguro para todo el mundo. Justo porque sepaq pola, pasas sepientas, pasas sepientas, mallas sepientas. Esto es lo que tenemos que decir. Sepaq pola que sea mejor para todo el mundo. Cukup. Gracias por ver el mundo. 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 Gracias por ver el video